Hola, soy Elky, su profe de español. En este video les voy a explicar las oraciones compuestas por subordinación o subordinadas. En otro video se abordó las oraciones yuxtapuestas y coordinadas, que también forman parte de las oraciones compuestas. ¿Qué es la subordinación? Esta palabra significa estar sujeto al dominio o la orden de alguien o algo, donde existe una relación jerárquica. En gramática, el concepto de subordinación se refiere a la relación de dependencia entre dos oraciones. Esto quiere decir que hay una oración principal y otra que depende de esta para completar su significado, la subordinada. Para identificar el tipo de oración subordinada, debemos preguntar ¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? Al verbo de la oración principal. Las oraciones subordinadas se clasifican en sustantivas, adjetivas y circunstanciales. Empecemos con las sustantivas. Veamos esta nota. Ya regresaron. Resulta incompleta porque no sabemos quiénes regresaron. Pero, si la nota dice Ya regresaron los que andaban en recreo, la oración cobra un sentido más completo. Podemos notar que cada oración tiene un verbo. ¿Cuál es la oración principal? Y ¿Cuál es la oración subordinada? Ya regresaron. Es la oración principal. Los que andaban en recreo, es la subordinada. Cuando las dos se unen, se completa su sentido. Este es un ejemplo de una oración subordinada sustantiva en función de sujeto. La oración subordinada es el sujeto de la oración completa y generalmente está introducida por las partículas Los que, las que, el que, la que, quién, quienes y que. Analicemos otro ejemplo. El que olvidó la cámara se quedó sin fotos de la graduación. Se quedó sin fotos de la graduación es la oración principal. Pero no tenemos un sujeto todavía. ¿Quién se quedó sin fotos de graduación? El que olvidó la cámara. Cada oración tiene su propio verbo. La oración subordinada sustantiva está introducida por la partícula el que, que nos permite identificarla como sujeto de la oración completa. Las oraciones subordinadas sustantivas se pueden clasificar no solo por su función como sujeto, sino también por su función de complemento directo en la oración. Analicemos la siguiente oración. Mi hermana me dijo que no usara su computadora. La oración principal es Mi hermana me dijo. ¿Qué me dijo mi hermana? Se responde con la oración subordinada que no usara su computadora. La cual funciona como si fuera complemento directo. Cada oración tiene un verbo. Dijo y usar. Aquí, la función de la oración subordinada de complemento directo es completar el significado del verbo en la oración principal. No es suficiente información decir. Mi hermana me dijo. Necesitamos saber qué fue lo que ella dijo para que la oración tenga un sentido completo. Podemos reconocer el complemento directo en la oración porque está introducido por partículas como ¿Qué? ¿O sí? Por ejemplo, Paola me preguntó si yo le había mandado una solicitud de amistad. Paola me preguntó es la oración subordinada en función de complemento directo. El complemento directo está introducido por la partícula ¿Qué me preguntó Paola? Si yo le había mandado una solicitud de amistad. Continuemos con las oraciones subordinadas adjetivas que tienen la función de calificar al sustantivo que le antecede en una oración compuesta. Estas oraciones se conocen también como oraciones de relativo porque utilizan los pronombres relativos para introducir la oración subordinada adjetiva. Examinemos la siguiente oración. Daniel escribió cartas que mandó por correo electrónico. La oración principal es Daniel escribió cartas y la oración subordinada es que mandó por correo electrónico. El sustantivo al que está calificando esta oración es cartas. Como estas son oraciones explicativas si la oración principal se separa de la subordinada esta no pierde su sentido. Daniel escribió cartas. Otro ejemplo es Este cargador que anda Cristina le sirve a mi teléfono. Este cargador le sirve a mi teléfono es la oración principal y como podemos observar tiene sentido por sí sola. En este caso la oración subordinada es que anda Cristina. Cuando utilizamos adverbios o preposiciones que indican tiempo, lugar, modo, cantidad u otras circunstancias en una oración nos referimos al complemento circunstancial. Las oraciones subordinadas circunstanciales complementan a la oración principal. Pero recordemos que cada oración tiene su respectivo verbo. Analicemos la siguiente oración. Cuando amaneció nos fuimos para la playa. ¿Cuándo nos fuimos para la playa? ¿Cuándo amaneció? Esta sería la oración subordinada circunstancial. Otro ejemplo es Él la esperó donde siempre se encontraban. Si preguntamos ¿Dónde la esperó? La respuesta sería donde siempre se encontraban. Esta última es la oración subordinada circunstancial. Es muy sencillo distinguir este tipo de oraciones y cuál es su función para la oración principal. Pero en caso de que existan dudas vamos a repasar la materia. Las oraciones subordinadas se dividen en sustantivas, adjetivas y circunstanciales. Recuerde que cada oración tiene su propio verbo. Las oraciones subordinadas sustantivas se dividen en función de sujeto y en función de complemento directo. Cuando las oraciones subordinadas son en función de sujeto se utilizan las partículas los que, la que, el que, las que, quien, quienes y que para introducir a la oración subordinada. Las oraciones subordinadas sustantivas en función de complemento directo utilizan las partículas que o sí que funcionan para introducir al complemento directo de la oración principal. El complemento directo completa el significado del verbo en la oración principal. Las oraciones subordinadas adjetivas nos permiten calificar al sustantivo que antecede en la oración principal. Utiliza los pronombres relativos que, quien, quienes, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, el cual, la cual, los cuales y las cuales. Las oraciones subordinadas circunstanciales le indican el modo, tiempo, lugar, cantidad y otros a la oración principal. Para introducirlas se utilizan adverbios o preposiciones. Bueno, espero que este material les haya sido útil. Y recuerden, el que persevera alcanza el éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!